Ay, esto es para ti, porque no te pareces a nadie Las musas Ahora te estoy conociendo y sé de verdad como eres Distinto a los otros quereres que yo conocí Y siempre son cosas pequeñas las que te distinguen de ellos Las frases que dices, las bromas que ríes, la ropa que sueles vestir Tu forma de andar por la calle, tu vida con tantos detalles Y aquellas pequeñas manías de tu corazón Tu dedo jugando en mi pelo, caricias que llegan del cielo Y el duende curioso que baila en tus ojos y me hace perder la razón Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar Aquellos amores de antes Y te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar Aquellos amores de antes Ahora te estoy conociendo Pequeño rincón de sorpresas Ahora ya voy comprendiendo Por qué pienso en ti Contigo no hay días iguales Jamás adivino tus planes Si entras o sales Si entras o sales No sé lo que haces Pero algo me empuja hacia ti Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar Aquellos amores de antes Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar Aquellos amores de antes Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar Aquellos amores de antes Aquellos amores de antes Y te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar Aquellos amores de antes ¡Hey! Seguimos imparables Con más fuerza que nunca Las musas, las musas ¡Las musas! ¡Renovadas! ¡Eh, eh, 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 eh!